Es la Feria Costumbrista Los Mayos 2019 que organiza la Junta de Vecinos de Los Mayos que patrocina la ilustre Municipalidad de San Vicente de Taguatagua y apoyada económicamente por el 2% de Cultura del Gobierno Regional de O'Higgins y que cuenta con el gentil a auspicio de Edison Toro Roja, el consejero regional que apoya a las organizaciones y a la Municipalidad en el desarrollo comunitario de San Vicente Mini Market Mariela de San José de Batagua, sitio 14 en nuestra tierra ancestral de Taguatagua que le ofrece abarrotes, cecidas, librería, licor, bebidas, paquetería, caja vecina y la sabrosa comida al paso donde destacamos completos jazz, pollos asados, papas fritas para que debute junto a los amigos y familia Mini Market Mariela le espera en San José de Batagua Buces Ortiz con más de 40 años de servicio de transporte a los vecinos del centro sur de San Vicente de Taguatagua con salidas en Rodoviario Barrio Norte San Vicente en los andenes 6, salidas a Taguatagua, Hidahue y Villahue Andel 7, San Gerardo, El Llano, San José de Patagua y Los Mayos Cómodas máquinas del año Buces Ortiz ofrece también el servicio de turismo para su consulta llame a su propietario Boris Ortiz al más 569 58 29 26 17 más 569 58 29 26 17 Buces Ortiz presente en la Feria Costumbrista Los Mayos 2019 Iliana Valenzuela Silva, Apicultora de Los Mayos Una gran emprendedora de nuestra tierra ancestral de la laguna En Los Mayos arriba atiende con todos sus productos derivados de la colbina donde destacamos miel pura y natural polen, arrope, propóleo, multivitamínico, velas de cera y jalea real Colmenares IBS presente en las grandes ferias costumbristas de Chile Ah, Iliana Valenzuela también lo invita a conocer la colmena a vivir la experiencia del trabajo en la apicultura Búsquenos en facebook.com como Colmenares IBS o llámenos al whatsapp más 569 81 60 12 59 más 569 81 60 12 59 Colmenares IBS presente en la Feria Costumbrista Los Mayos 2019 En el corazón de la laguna Tahuatahua se encuentra residencial Las Camelias un oasis en nuestra tierra ancestral ofrece cómodas cabañas completamente equipadas para empresas y turismo amplio comedor con una refrescante piscina con hidromasaje Ubíquenos en Google Maps como Residencial Las Camelias o en el fanpage de facebook.com como Residencial Las Camelias También puede reservar a los teléfonos 72 239 75 36 o al whatsapp más 569 42 70 36 16 más 569 42 70 36 16 Residencial Las Camelias apoyando la fiesta costumbrista de Los Mayos 2019 estos grandes patrocinadores son los que están apoyando la difusión de esta gran feria costumbrista de Los Mayos 2019 a través de la red online de TV Chilinos Gracias a todos ellos por colaborar en la difusión de esta gran fiesta costumbrista El administrador municipal Héctor Pavés como siempre presente en estas actividades observando y viendo que estamos disfrutando de un maravilloso espectáculo ¿Cómo estás Héctor? Muy buenas noches Ernesto Yo muy agradado ya este segundo día acompañando a la localidad de Los Mayos una actividad hermosa donde acá los dirigentes han sabido trabajar con esmero y producir un evento que es digno de admirar Yo quisiera reconocer en el presidente don Iván Bustamante un esfuerzo, un trabajo, él ha golpeado las puertas del municipio y obviamente el mandato que nos ha dado nuestro alcalde don Jaime González es estar cercano a la gente y poder colaborar en lo que más podamos y hoy día obviamente respaldando la actividad nosotros tenemos una obligación de estar presentes en las localidades pero no solamente una presencia física de pasada tenemos que trabajar conjunto con las comunidades y hoy día nos sentimos orgullosos que la Junta de Vecinos tenga un espacio como el que hoy día tiene una cancha, el terreno de la medialuna una hermosa sede que si usted lo pudo ver yo creo que eso dignifica el trabajo de los vecinos aquí hay un esfuerzo mancomunado de mucha gente de la señora Luisa, la ex presidenta que tenemos mucho cariño a don Iván hoy día con la actual directiva donde uno ve in situ trabajando, golpeando puertas ayer tuvieron dificultades con el tema de la electricidad hoy día facilitamos un generador el tema de los toldos, los baños químicos o sea, nosotros estamos para servir a la comunidad y es precisamente la misión que nos ha entregado nuestro alcalde y estamos en eso, así que nos sentimos muy contentos y orgullosos de poder aportar con un granito de arena hacia la comunidad de los mayos lo más gratificante de todo esto Héctor es ver que también los emprendedores, las emprendedoras tienen su espacio donde mostrar sus productos a gente que quizás viene de otros puntos y por qué no de otras regiones a disfrutar de esto acá tan tranquilo a compartir en un escenario tener que los cobijos, un hermoso cielo azulado que se puede ver o sea, contemplar otras cosas que a lo mejor en las grandes ciudades no se pueden contemplar yo creo que eso es el encanto que tiene la ruralidad San Vicente es un lugar hermoso, precioso hoy día yo lo disfruto día a día y puedo decir que efectivamente los talentos locales hay que generarles espacio para que se puedan desarrollar y es precisamente en este tipo de actividades donde ellos pueden mostrar sus trabajos, sus talentos el fomento productivo local es una herramienta importante también que permite dinamizar la economía local esto es un ingreso importante también para las familias que con mucho esfuerzo desarrollan sus trabajos y los pueden vender en actividades como esta así que yo creo que la invitación que nosotros hacemos como municipio es un poco que la comunidad se reúna, se junta pero para eso tienen que haber espacios que lo permitan y es precisamente lo que en algún momento pensó nuestro alcalde Jaime González en una localidad bastante alejada que no tenía nada hoy día podemos decir con propiedad que Los Mayos tiene un festival tiene un recinto deportivo, tiene una cancha de fútbol tiene un terreno donde posteriormente se van a poder reunir cómodamente hay un trabajo en el hermoso calpón que también la Junta de Vecinos ha desarrollado con su propio esfuerzo entonces eso grafica un poco el trabajo mancomunado que tiene que haber entre comunidad y municipio y así se va a desarrollar también en otros puntos, apartados y localidades que tiene nuestra extensa comuna sí, estuvimos juntos en Toquíba yo creo que eso le da un sello especial a San Vicente San Vicente, el encanto de la gente del sector rural la humildad, las tradiciones, cómo fomentan también este arraigo territorial ya ayer vimos un grupo folclórico, hermoso grupo folclórico que encanta, entonces yo creo que eso es un poco estas fiestas, un poco lo que hacen es rememorar nuestras tradiciones encontrarnos con lo más profundo de lo que somos en San Vicente así que nada, yo solamente palabras de gratitud y felicitaciones a la organización, a la Junta de Vecinos al presidente Don Iván Bustamante y a toda la gente que ha trabajado yo veía ayer cómo en las dificultades propias de mantener la continuidad de este evento, hicieron todos los esmeros por darle porque esto podía desarrollarse en plenitud y lo lograron así que yo contento y agradecido por la invitación de estar acá Bueno Héctor, agradecerle la presencia importante de estar cercano a la gente y eso es lo que la gente valora y lo que quiere en cuanto a sus autoridades ya sea locales, regionales o nacionales Sí, a ver, yo creo que, y voy a meter en un tema que es bastante sensible yo creo que muchos manifiestan la dificultad de lo que es desplegarse en el terreno una comuna que ha crecido ostensiblemente ya tenemos prácticamente un sello de ciudad San Vicente no es la comuna chiquitita no es el pueblo, San Vicente ha crecido mucho y precisamente el alcalde, una de las cosas que ha tratado es permitir que las localidades se desarrollen especialmente la ruralidad San Vicente lo formamos todos y ese es el sello que le ha querido dar nuestro alcalde, don Jaime González y en ese sentido es difícil, es muy complejo de repente los administrativos nos llevan muchas horas ahí en el municipio, reuniones ya la burocracia también del sistema público es un tema complejo, difícil de sonlayar por lo tanto, el concepto de equipo que es lo que don Jaime nos ha tratado de transmitir que muchas veces él no puede estar en terreno pero es importante cuando decimos si el alcalde no está aquí el alcalde está acá físicamente no está pero en el momento que estamos en un recinto deportivo estamos en la medialuna estamos en la sede comunitaria estamos hablando de acciones propias donde el municipio a través de su alcalde ha intencionado pero no lo ha hecho solo aquí los protagonistas son la comunidad son sus organizaciones y ese es el concepto que nosotros queremos transmitir más importante que la presencia física son las obras ya que permiten desarrollo comunitario son entregarle herramientas a las comunidades no hay que entregarle el PEA hay que enseñarle a pescar y precisamente la gente de los mayos ha sabido sacar su cañita y salir a pescar y por lo mismo tienen un evento como el que hoy día tienen agradecerle Héctor no, a usted y a TV Chilenos que está haciendo un importante trabajo cubriendo los eventos locales especialmente en la ruralidad nos encontramos con la agrupación Los Robles de Rinconada y vamos a dialogar con su director Camilo Caroca ¿cómo estás Camilo? me gusta saludarte preparándose ya para la presentación aquí en esta fiesta de los mayos por primera vez me imagino que como todo artista con algo de nerviosismo a pesar de todo el tiempo que llevan trabajando claro primero agradecer a la organización por habernos invitado estamos muy felices de pisar estas tierras de acá en Los Mayos con muchas ansias de salir a bailar a mostrar nuestro trabajo ya son casi 7 años que llevamos bailando pero cada escenario es diferente y en todo nos ponemos nerviosos en todo tratamos de dar lo mejor siempre además que han tenido la oportunidad de recorrer no solamente nuestro país sino que también en naciones vecinas sí, hemos podido estar gracias a Dios en Argentina en Perú y en Bolivia ¿qué tal ha sido la recepción allá? sabiendo que muchas veces hay esos esos pequeños cambios entre los vecinos países ¿qué tal ha sido la recepción? claro mire al contrario de lo que se piensa acá en Chile por ejemplo en todos los países que hemos estado nos han recibido con los brazos abiertos y yo creo que eso es lo que logra el folclore y unir las culturas que es independientemente de la frontera el recibirse como países hermanos Camilo ¿cuántos integrantes tienen actualmente los roles? somos 12 aproximadamente ¿trabajan cuántos días a la semana de ensayo? todos los fines de semana allá en Rinconada ¿porque esto tienen que contemplarlo con el tema de estudios de trabajo? claro por el tema de trabajo de estudios de horario se nos complica un poquito pero ahí siempre nos acomodamos ¿integrantes de diversos sectores de la comuna? sí y de otras comunas también tenemos de Pichidegua también que vienen jóvenes acá a la agrupación tenemos acá ¿tu nombre? Catalina Peña Catalina ¿cuánto tiempo llevas trabajando con los Robles? yo llevo 6 años 6 años ¿qué tal tu participación? ¿cómo te sientes? bueno ha sido excelente porque todos son muy agradables conmigo son una verdadera familia sí una familia de verdad ¿qué es lo que más te gusta de todas las muestras que tienen que hacer? me gusta tener que expresarme en el escenario porque yo puedo mostrar lo que a mí me gusta hacer es lo que mi profesor me enseña ¿de dónde eres Catalina? yo soy de Rinconada o sea tú eres prácticamente donde viene el nombre Los Robles sí vamos a seguir conversando por acá ¿tu nombre? Matías Díaz Matías ¿cómo estás? bien ¿de qué parte eres Matías? de San Vicente ¿cuánto tiempo este grado en Los Robles? 3 años ¿y qué tal? bien en el grupo ¿qué te motivó a estar en Los Robles? es que mi hermano es que mi hermana está en los de grupo entonces yo vine por el grupo ¿qué invitación le haría a los demás jóvenes que a lo mejor nos están viendo y que tienen esa idea de integrarse a algún grupo? no que le pongan igual sirve como para perder la vergüenza o compartir sirve más para compartir ¿estás estudiando? sí ¿qué curso? primero primero ¿y qué tal? bien sí dentro del trabajo que se hace las muestras que realizan ¿qué es lo que más te gusta? los bailos todo y corporal lo que vamos a bailar ahora justamente con el sonido de las famosas pelotitas ¿qué nombre tienen estas? son cascabel los cascabel eso es lo que hay que tener cuidado bien María bien bien por acá ¿tu nombre? Tomás Salas Tomás ¿de dónde eres Tomás? del sector de Pichidegua de Pichidegua ¿cómo te integraste a los Robles? yo pertenecía a otro grupo y ellos me entusiasmaron a conocer nuevos bailes y así pude entrar a este nuevo grupo ¿qué es lo más complicado de este trabajo? ¿el tiempo? ¿las distancias? ¿cómo vas emplazando aquello? sí el tiempo es lo más complicado porque todos están estudiando y algunos trabajan y así que se hace difícil igual realizar los ensayos pero ya sea el tema de trabajo los que son los empleadores o en el caso de los estudios ¿entrega la facilidad correspondiente haciéndole entender lo que están haciendo ustedes? sí sí se entrega todo y hacemos el esfuerzo igual para tener los ensayos y poder sacar nuevamente baile para que le guste a la gente llamar la atención muy bien pues a trabajarnos muchas gracias seguimos trabajando acá nos falta la señorita ¿su nombre es dama? Amanda Fuentes ¿cuánto tiempo? aquí en Los Robles llevo 6 años 6 años ¿y qué tal? sí ha sido una muy buena experiencia todo lo que sé el baile la cultura es el grupo que me ha enseñado todo ¿cuál de los bailes es el que más te acomoda o con el cual más te identifiquen? este me encanta este baile sí me encanta este baile es el mejor para mí o el mejor de la agrupación aparte que con este como que empezamos a surgir un poquito más entonces este es como el mejor que tengo ¿y qué es lo más complicado el tema de los trajes para irse solventando y porque esto sabemos que hay un trabajo de parte de quienes componen el grupo y también de las personas que están ligadas a la familia porque los recursos muchas veces son escasos sí conseguir los trajes es lo más complicado porque igual son un poco más caros de lo que uno tiene en el bolsillo siempre pero siempre tratamos de hacer el mayor esfuerzo para poder costearnos nuestros propios trajes porque el apoyo y apoyo así como de otras partes no tenemos entonces tiene que ser solo de nosotros y de nuestra familia ¿esta experiencia la recomendaría a otras jóvenes? sí que la recomendaría al 100% porque es la mejor uno conoce muchas cosas muchas partes muchas personas uno aprende a sacar personalidad y todas esas cosas y es muy recomendable Amanda ¿de dónde eres tú? de Rinconada de Rinconada o sea tú eres prácticamente ¿de dónde partió este grupo? sí, soy de ahí desde que partió ¿algún momento complicado? sí hubo unos pocos en que tuve que retirarme por problemas personales pero lo supe solucionar y otra vez estoy aquí bueno a mostrar lo mejor de sí sabemos las capacidades que tienen por algo han estado en el extranjero y ya los estaremos viendo en un ratito más acá en este escenario muchas gracias muy bien Amanda ahí está Amanda aparte de los integrantes de los Robles de Rinconada que ya están por presentarse acá en la fiesta de costumbre y tradiciones de los mayos 2019 así trabaja TV Chilenos en el lugar de los hechos en esta fiesta de los mayos 2019 dibújame partido en dos fingiéndote que aún somos dos igual que ayer y no vendré encontraré una razón fingiéndote igual que ayer igual que tú resistiré pilliéndote y no vendré Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba, para mi gente y arriba, mi gente Nadie nunca se enterará Que nos amamos los dos juntos al amanecer Que no le digas jamás a tu hombre y a mi mujer Que el mundo entenderá que nos deseamos Que nos importa a todos, hacernos ese daño a nadie De nosotros también Pero son tus encantos los que nos digan a ver TV Chilenos con esta noche que sigue engalanándose con grandes artistas Y estamos en un lugar, en un sitio que seguramente En determinadas oportunidades lo vio corriendo sobre esta cancha En lo futbolístico, sabemos que a quien vamos a entrevistar También hizo su carrera futbolística Acompañado de Waldo Ponce En las inferiores de la Universidad de Chile Pero ahora estamos en el otro lado, en la parte artística Sabemos que te emociona mucho estar acá, en tu tierra Porque aquí naciste Y uno nunca se olvida de donde viene Muy buenas noches Ernesto, buenas noches amigos de TV Chileno Claro, tú bien lo dices, es una zona De mi tierra, es donde yo nací Donde yo pasaba jugando a la pelota acá Todos los domingos Con los Silva, como decía, ahí peleando domingo a domingo Pero contento Ahora en la parte artística Me contactaron para poder venir a cantar A toda esta gente linda, a esta gente humilde Gente que de verdad te llena el corazón Muy de mi casa, muy contento Por los aplausos y por el cariño que te brindan Así que lo que yo hago, lo hago con muchísimo cariño Importante la temática Además que la gente quedó encantada Te pedía, y vamos apuntando al trabajo de una producción Por ahí lo hemos conversado fuera de micrófono Poder hacer un lanzamiento Y que ojalá sea con toda la gente que te ha ido apoyando Desde los comienzos hasta ahora Bueno si Ernesto, la verdad que En primer lugar te incluyo Te incluyo a ti por tu apoyo En cada escenario que nos hemos topado Has hablado muy bien de mi Me has presentado de una manera Como nunca nadie lo ha hecho Y aprovecho estas cámaras de TV Chileno Para agradecerte porque Profesionales como tu van quedando muy poco Y de verdad que si Estoy preparando un segundo disco Llevo varios temas ya grabados Y quiero preparar un lanzamiento Viven Lindo con Mariachi Invitar a toda la gente que me ha seguido Ya son casi 12, 13 años de carrera Por así decirlo Y contento Contento por el cariño que la gente siempre me brinda Muy agradecido por eso Esto sigue, la vida continúa Y ahora hay que seguir trabajando Así es La vida te pone obstáculos de repente Complicados Pero hay que saltarlo Hay que salir adelante Y la verdad que estoy muy motivado Muy contento Con el apoyo de mi madre, mi padre Mis hijos que están ahí Por ahí andan revoloteando Y feliz, feliz Así que un saludo a toda la gente de San Vicente De sus alrededores En especial a la gente de Los Mayos Y a toda la gente que sigue la página Y el canal de TV Chileno Gracias a ti también Ernesto Y esperamos reencontrarnos en cualquier escenario Como siempre Dios quiera que así sea Para mí un placer ser presentado por ti Así que muchas gracias TV Chilenos Conversando con la parrilla de artista Que tenemos esta noche Acá en Los Mayos Segunda noche De esta actividad Denominada por supuesto La Feria de Costumbres y Tradiciones Los Mayos 2019 Tenemos acá a Juan Enrique El Quique Que es uno de los artistas Invitados Notable voz Participante ha sido De muchas actividades Que se realizan A lo ancho y largo De la comuna De la región Del país ¿Cómo estás Quique? Gusto saludarte ¿Cómo estás mi viejo? Oye Por empezar Dar las gracias a la organización Dar las gracias A este tremendo público Oye Yo pensé que iba a venir Algo súper chiquitito Pero acá Me sorprendí Realmente Muy linda producción Muy buen sonido Un gran animador Y maravilloso Aquí estamos Listo para entregar Después de Ángel Que ya está En el piso Como decimos los artistas Me toca Así que Vamos a tratar de encantar Y cantar Bueno Hoy vamos por la temática También del país del norte Pero con los clásicos Mexicanos Por ahí vamos Sí Hoy vamos Cantando algo Totalmente diferente Más con los clásicos mexicanos Más los que le llegan al corazón Más la música romántica mexicana Que también está dejada luego De moda ¿Por qué? Porque mucha cumbia ranchera Muchos 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 corridos Nosotros vamos a traer un poquito más De los clásicos del país del norte Pero también vienes acompañado Vengo acompañado Vengo acompañado Y esa es una gran sorpresa Porque Gracias a Dios Y el fruto Del trabajo Desde que llegué a San Vicente Después de dos años Formé mi sueño Que es la Academia Artística Tradiciones del Tahuatahuas De lo cual La Morocha de Oro Que prontamente La van a ver Y muchos más Que están acá También Que también pasaron por la escuela Vengo acompañado Vengo acompañado Con una gran sorpresa De un joven Que lleva dos semanas conmigo Y tiene un gran sueño Y como yo siempre he dicho Tradiciones del Tahuatahuas No es una Academia Artística Sino que es una hacedora de sueños ¿Cuántos Jóvenes, niños Tienen tu Academia Quique? Mira La Academia Tradiciones Se basa en músicos Cantantes Y también folclor Bailarines Gracias a Dios Tengo la oportunidad De poder tener Una sede en Graneros Prontamente en San Fernando Si Dios quiere Y también en Rancagua Pero acá ya en San Vicente Tengo 27 alumnos de canto De los cuales Estamos luchando Por el sueño De cada uno de ellos Bueno, muchos de ellos Participaron también En el Festival de La Voz Hace poco Muchos de ellos Muchos de ellos Ocupando lugares Y eso quiere decir Que estamos haciendo Una muy buena pega Así que Agradecido a Dios Agradecido a mi mami Que este show Va dedicado a ella Porque ya el domingo Cumple un año de fallecida Así que También al Mauri Que era un inspector municipal Tú lo conociste Que Pucha Mi cuñado Que falleció El primero de enero Y él le anduviera equipo Así que Dedicado para ellos Dedicado para ustedes Dedicado para todos ustedes Y antes de terminar Quiero también agradecerte a ti Porque yo siempre lo hago Quiero agradecerte a ti Porque gracias a ti Nosotros nos ganamos El primer aplauso Y para mí es un honor Que cada vez que canto Que tú me presentes Siempre es diferente Y siempre Con el ánimo arriba Así que gracias a ti Gracias a ustedes Gracias al público Y nos vemos Más retiro Y nos vemos más retiro En el ensenario De amor De amor que muera Que cuando muera Que sea de amor Por ti Sueño de estar No en el escenario Más cercano a la gente Y era lo que él siempre había querido En esta ocasión Una nota muy especial Para conversar con Eduardo Pacheco Que al tocar las puertas Y encontrar a Juan Enrique Aquí Que pudo cumplir este sueño Que hoy se hace realidad ¿Cómo estás Eduardo? Gusto saludarte Buenas noches Me imagino que Complacido, contento De haber cumplido Tu sueño Sí, la verdad Las cosas Una experiencia Mágica Es un sueño Que venía trayendo Desde muy pequeño Nunca se me había dado La oportunidad Constante veces Muchas veces Intenté hacer algo Y nunca se daba La situación La circunstancia El día El público La gente Y la verdad Las cosas Lo que pasó hoy día Yo lo dejé En manos de Dios Nada O sea Estas dos semanas Increíbles Que ya llevo En la Academia De Juan Hemos trabajado Muy duro Y la verdad Las cosas Muy agradecido ¿Por qué no se había cumplido Este sueño? Aparte de lo que Acaba de mencionar Eduardo Por tiempo O porque no hubo Alguna oportunidad Que se te pudiera Hablir Dependado En algún otro escenario Mira la verdad Las cosas Prioricé primero De pequeño Mi carrera Ingeniería Automotriz Y me fui Por esa área Principalmente No obstante Una parte De mi corazón Siempre quería Hacer música Vibraba mucho Al ver Los escenarios Al tener la oportunidad Yo decía La oportunidad De poder hacerlo Y dar Todo lo mejor De mi Después lo pospuse Obviamente Empecé a trabajar Y por razones De salud Lo seguí opacando Después El doctor me dice Sabes que Yo te prefiero Que hagas las cosas Que te hagan bien Quiero que seas feliz Y bueno Salgo de la clínica Y me dicen Hablo con mi señora Le dije Sabes que Me gustaría volver a cantar Y ella me dice Lo vas a hacer Fue un día X Voy a la casa de Juan Y bueno Empezamos a conversar A charlar Una tarde Y eme aquí Dos semanas Entrenamiento a full Le saqué el máximo De provecho Y nos quedan Mil cosas Todavía que entregar Tú sabes que El tiempo Y el momento Que cada uno tiene Depende de una fuerza mayor Más allá De que haya Personas Que no entiendan Aquello Que no piensan Que existe un ser superior Creo que están Realmente equivocados Porque si lo hay Y tú sabes A qué apunto Sí Mira Yo Mi experiencia Realmente Mis complicaciones Me detectaron cáncer Y la verdad Las cosas Soy un convencido Que hay una fuerza Que nos coloca En el momento justo Con la persona justa De hecho hay un dicho Que me enseñó Mi maestro Que me enseñó Mecánica Dice El maestro Aparece Cuando el alumno Está listo Y pasó Ahora tengo 29 años Tengo mi familia Armada Mi casa armada Y pasó Y nunca es tarde Y nunca lo será Esperamos Encontrarnos En varios Y muchos escenarios Más Y compartir Y ir viendo Que hay Eduardo Para rato Gracias Muchas gracias Quiero agradecer A usted La verdad las cosas A la gente De Los Mayos Es un evento Me sentí en familia La verdad las cosas Y muy contento Gracias a usted Gracias a Dios Gracias a la vida La Feria de Costumbre Y Tradiciones Los Mayos 2019 Se sigue viviendo Y dentro de la Variada gama De artistas Locales Y que vamos descubriendo Nos encontramos acá Con La Morocha de Oro Nombre artístico De quien Nos va a presentar Su nombre ¿Cómo está Morocha? Muy bien Mi nombre verdadero Es Javiera González Y No sé Siempre He como querido Hacer esto Mi sueño La verdad Javiera ¿Tú eres de Caleucho? Sí Vengo de ese pequeño pueblo Donde Reconocí mi talento ¿Has tenido el apoyo De tu familia? Porque Este paso De De comenzar Una carrera artística A veces Uno lo ve complicado Por el lado familiar Sí He tenido mucho apoyo Familiar de ellos Desde el principio Ellos me dieron el apoyo Y No sé Yo quiero Sacar adelante Mi familia ¿Cómo te contactas Con Juan Enrique Para la Academia Artística De Tahuatahuas? Me dio por subir un video Y entonces Él se contactó conmigo Y me dijo que Me quería dar unas clases solamente Y nada Ahí fue donde pasó la magia Y él me hizo su alumna ¿El tema artístico ¿Con qué lo vas compartiendo? ¿Con estudios? ¿Trabajo? Yo estudio Pero No sé A lo mejor después Te lo dejaré Como algo más Formal ¿Y qué tal ¿Y qué tal el trabajo Con Quique? Muy bueno Muy buen profesor Él me ha enseñado Muchas cosas Yo era Una verdadera estatua En el escenario Y hoy vengo a dar Lo mejor de mí Javiera Pensando en lo que Se viene a futuro ¿Qué otros escenarios Te esperan? La verdad es que no sé Pero Daré lo mejor de mí Para Para que eso ocurra ¿Ha participado De otros eventos? Sí Sí Pero La verdad es que No sé Siempre Como que me siento nerviosa Al salir a un escenario Nuevo Donde no conozco Pero después Ya Te vas Manejando con el público Es como la primera canción La que más da Da como nervios O ¿Cómo se llama? O nostalgia Así como Si te van a aplaudir o no O si les va a gustar Hay que tener la personalidad Y la responsabilidad Bueno Javiera Felicitarte Y esperando Encontrarnos En muchos escenarios más De aquí en adelante Muchas gracias Y Eso TV Chileno Sigue su trabajo Y esta vez Lo grato Es poder conversar Con las artistas Con las damas Con quienes le dan La belleza siempre A estos eventos Y A quienes hemos tenido Ya la oportunidad De presentarla En un par de oportunidades Bueno Tiene un amplio recorrido En distintos escenarios Jaripeo Domaduras Y hoy acá en los mayos Fernanda Ramos Un gusto saludarte ¿Cómo está? ¿Cómo te sentiste esta noche? Hola Ernesto Bien Muy bien Como siempre La acogida es fabulosa En cada sector de San Vicente Así que Agradecer una vez más De esta linda ciudad ¿Cierto? Sobre todo De los sectores rurales Que siempre Tienen un alto Entusiasmo Buena acogida Así que Gracias ¿Habías estado alguna vez Acá en los mayos? En Domaduras Sí ¿En la medialuna? Sí Aquí al leito El futuro Fernanda Lo más pronto que tenemos Estamos Bueno Tenemos varias presentaciones Más que nada En Paredón En Ilaue Y Estamos trabajando En la segunda producción Alto trabajo Así que Queremos hacerlo bien Así que yo creo Que a fin de año Ya vamos a tener sorpresas De eso ¿Por qué estilo Vamos a ir ahí Con esta segunda producción? ¿Por lo mismo? Vamos a ir con lo mismo Con la novedad De que ahora voy a Lanzar canciones mías Inéditas Escritas A poña y letra Por Fernanda Ramos Así que Ahí estamos trabajando En eso ¿Esas canciones Son vivencias personales? ¿De trabajo? ¿Familiares? ¿De amor? ¿Desamores? ¿Por dónde va? Paso palabras Pero Sí De todo un poco En realidad Y una Que es la que más quiero La que quiero Que es Sacar luego Que es Para mis hijos Y siguiendo el mismo estilo Cierto De cumbia Y también rancheras Que es lo que le gusta a la gente ¿Cómo lo vas haciendo? Porque también hay que trabajar Para generar Porque sabemos que Desde el canto No se puede vivir A estas alturas Claro Está difícil la vida Está difícil Así que Ahí estamos Aprovechar el saludo Cierto A toda la gente Trabajadora de campo En este tiempo de packing A mis compañeros de packing También De rico nada Al packing Así que Cariño Cordiales para ellos Y Eso Un gusto tenerte acá nuevamente Desearte todos los éxitos del mundo Suena bonito esa palabra Ya Y bueno Además que En su momento Hemos compartido también El medio Y bueno Siempre vamos a estar Llanos A entregarte todo el apoyo Todo el respaldo Como a todos los artistas locales Porque sabemos que acá tenemos Una Una cantidad enorme de ellos Así es Muchísimas gracias Y también se viene por ahí Sorpresas radiales Así que Atentos No puedo decir nada todavía Porque Ahí estoy Pero se viene Se viene Ojalá que paguen Ojalá Que paguen bien Gracias A bailar la cumbia A bailarla ya Hasta que sea A las cinco de la madrugada A bailarla la cumbia A bailarla ya Hasta que sea A las cinco de la madrugada Y la vuelta compadre Juega la cintura Aquí está Ahí está Más de vida Muévete mami así Mañana domingo Me voy de paseo Para la mar Y en mi carrito Llevo el venerito Pa' la beca También inscrito La muchacha Dulce maripé Y con mi voz melodiosa En la playa le cantaré Y con mi voz melodiosa En la playa le cantaré ¿Cómo le dice? En mi velerito En mi velerito Para la mar En mi velerito Abo al paraíso Y viña del mar ¡Cantamos! En mi velerito En mi velerito Para la mar En mi velerito Abo al paraíso Y viña del mar ¡Cantamos! 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 Muévete mami A bailar con el mar ¡En la buena ¡Cantamos! ¡Cantamos! Nos encontramos con la nueva banda Eclipse ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos ¿Lo acompaña? ¿Ah? Lo acompaña aquí Mario Ramírez ¿La banda Eclipse? Aquí estamos ¿Simón? ¿Cómo estás Simón? Bien, 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 contento ya de subir pronto al escenario A compartir con toda la gente y con las cumbias clásicas, la verdad Así que muy ansiosos, la verdad ¿Cumbias clásicas por ahí vamos a ir hoy día? Claro, hoy día nos vamos a enfocar un poco más a lo que es la cumbia clásica La cumbia tradicional, esa cumbia que se baila en el casamiento, en el cumpleaños Obviamente metemos algo un poco más de ritmo Noche de Bruja, Rafa, Camila Apuesta Pero vamos a enfocar un poco más a lo que es la cumbia clásica La nueva banda Eclipse Ese es el título que le damos a esta agrupación La nueva banda Eclipse, cumbias de la buena Cumbias de la buena De la buena, de la buena Buena cumbia, la cumbia clásica Para la gente, para rescatar un poquito lo que es Se ha perdido un poco la banda Palacio por esta zona Hay altos Noche de Bruja, es lo que más está sonando Entonces queremos rescatar un poquito lo más tradicional, lo más clásico ¿Integrantes más o menos se reparten desde acá dentro del área Pero sigue siendo con asentamiento en Pichidegua? Sí, la orquesta es de Pichidegua La mayoría de los músicos somos de Pichidegua Tenemos músicos de Rancagua Lo que es la zona de la cierta región San Vicente, Las Cabras, todo lo que es la zona del Cachapuacho ¿Cuánto tiempo acá ya? ¿Cuánto tiempo en la banda? Bueno, desde los inicios, ya estamos cerca del año La verdad, trabajando también ya con la primera producción musical Que esperamos que pueda sonar en toda la radio En su radio también, así que estamos muy contentos Y bueno, también aprovechar el medio y invitar a toda la gente A que nos siga a través de las redes sociales A que nos contacte también, estamos prestos a todo tipo de eventos La verdad, la idea siempre es compartir con el público De recibir el cariño del público Y también hacerle un poco de música, que es lo más importante Además, es un tema no menor el decir que estamos en días hábiles Que hay que esto compatibilizarlo con el trabajo Quizás eso es lo más complicado para usted Sí, sin duda, o sea, el tocar, la verdad Salimos tarde, usted ha sido testigo Hemos salido muy tarde desde acá Y volver también a las actividades laborales También está la familia detrás Que lo bueno de todo es que siempre nos ha apoyado La verdad, y hemos recibido el cariño de la gente Y esperamos hoy día que también ocurra acá en esta localidad ¿Usted, Mario, también está en la misma opinión? Sí, lo mismo, estamos súper contentos Y muy agradecidos de la gente aquí El cariño que le han dado, de la autoridad Y esperamos que esta noche sea un éxito ¡Sigue la cumbia! ¡Esa! ¡Una cumbia y bonita canciones, ah! ¡Ay, ay, ay, el cuervo! ¡Aguanté los bailos! En un pueblo olvidado, no sé por qué Y en su danza de porero me dejó ver En el pueblo lo llamaba Nrigo José Amigo Nrigo José Perdóname si te digo, negro José No eres diablo, pero amigo, negro José Tu futuro va conmigo, negro José Yo te digo porque sé Amigo, negro José Palmas arriba, que suenen, que suenen, que suenen Amigo, negro José Un año más, que sepan, un año más, cuantos se han ido, un año más, que más dan. Un año más, que sepan, un año más, que tú has vivido, un año más, que más dan. Si has gozado, también has reído, si has gozado, también has cumplido, un año más, que más dan. Cuando se han ido, un año más, que más dan. Son 15, son 20, son 30, 40, 50 o 60, no importa los años que tiene, es el tiempo el que no se tiene. Son 15, son 20, son 30, 40, 50 o 60, un año más, que más dan. Cuando se han ido, un año más, que más dan. Cuando se han ido, un año más, que más dan. Que patrocina la ilustre Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua, y apoyada económicamente por el 2% de Cultura del Gobierno Regional de O'Higgins. Y que cuenta con el gentil auspicio de... Edison Toro Roja, el consejero regional, que apoya a las organizaciones y a la Municipalidad en el desarrollo comunitario de San Vicente. BN Market Mariela, de San José de Batagua, sitio 14. En nuestra tierra ancestral de Tahuatahua, que le ofrece abarrotes, cecidas, librería, licor, bebidas, paquetería, caja vecina y la sabrosa comida al paso. Donde destacamos completos, jas, pollos asados, papas fritas, para que debute junto a los amigos y familia. BN Market Mariela, le espera, en San José de Bataguas. Buses Ortiz, con más de 40 años de servicio, de transporte a los vecinos del centro sur de San Vicente de Tahuatahua. Con salidas en Rodoviario, Barrio Norte, San Vicente. En los andenes 6, salidas a Tahuatahua, Hidahue y Villahue. Ander 7, San Gerardo, El Llano, San José de Batagua y Los Mayos. Cómodas máquinas del año. Buses Ortiz, ofrece también el servicio de turismo. Para su consulta, llame a su propietario, Boris Ortiz, al más 569-58-29-26-17. BUSES Ortiz, presente en la Feria Costumbrista Los Mayos 2019. Iliana Valenzuela Silva, apicultora de Los Mayos. Una gran emprendedora de nuestra tierra ancestral de la laguna. En Los Mayos, arriba, atiende con todos sus productos derivados de la colbina. Donde destacamos miel pura y natural, polen, arrope, propóleo, multivitamínico, velas de cera y jalea real. Colmenares IBS, presente en las grandes ferias costumbristas de Chile. Ah, Iliana Valenzuela, también lo invita a conocer la colmena. A vivir la experiencia del trabajo en la apicultura. Búsquenos en facebook.com como Colmenares IBS o llámenos al whatsapp más 569-81-60-12-59. Más 569-81-60-12-59. Colmenares IBS, presente en la Feria Costumbrista Los Mayos 2019. En el corazón de la laguna Tahuatahua, se encuentra Residencial Las Camelias, un oasis en nuestra tierra ancestral. Ofrece cómodas cabañas completamente equipadas para empresas y turismo. Amplio comedor con una refrescante piscina con hidromasaje. Ubíquenos en Google Maps como Residencial Las Camelias. O en el fanpage de facebook.com como Residencial Las Camelias. También puede reservar a los teléfonos 72-239-7536. O al whatsapp más 569-42-70-36-16. Más 569-42-70-36-16. Residencial Las Camelias, apoyando la fiesta costumbrista de Los Mayos 2019. Estos grandes patrocinadores son los que están apoyando la difusión de esta gran Feria Costumbrista Los Mayos 2019. A través de la red online de TV Chilenos. Gracias a todos ellos por colaborar en la difusión de esta gran fiesta costumbrista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!